Estoy aquí con la necesidad Pati, nutrióloga funcional, que vamos a hablar del kefir. El kefir es agradecimiento en turco. Nuestro intestino agradece que comamos y consumamos esta maravillosa bebida. ¿Qué es el kefir? El kefir se hace a partir de estos bichitos buenos que van a llegar a vivir adentro de nuestro intestino, que son los que llamamos probióticos, ¿ok? Que es lo que nos van a ayudar a tener una flora intestinal saludable. Entonces, ¿cómo lo podemos? Compramos el kefir, lo pueden en alguna tienda o supermercado, o lo podemos hacer. Y lo ideal es que compren estos bichitos y los usen ¿en qué? En leche de coco, en leche de vaca, en agua. Estos bichitos necesitan primero la leche de vaca para poderse alimentar de la lactosa, que es el azúcar de la leche. Entonces, para que ellos puedan crecer y seguir vivos, primero hay que ponerlos en leche. Si queremos alternarlos con leche de coco, entonces podemos sacarlos, ponerlos una vez en leche de coco, pero luego hay que regresarlos a leche de vaca, porque si no, no tienen que comer y entonces se mueren. Es bien importante, porque el azúcar de la leche la van a usar como su alimento, para poder reproducirse, multiplicarse y crecer, y entonces darnos una buena microbiota intestinal. Entonces, usen kefir, se los recomendamos, puede ser en ayunas, como un caballito tequilero, yo le pongo chía, yo le pongo canela, a veces le pongo granada, lo pueden hacer en un licuado, hecho de kefir, pueden cocinar, una sopa o una crema que hay en kefir, hay muchísimos usos, así que se los recomendamos plenamente, a su salud. Listo.